Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al reto por el Monumentar Tornak, hace mucho que no grabamos esta cosa Si tío, de hecho la gente va a flipar un poco porque dicen Subís esto de una forma totalmente... Aleatoria Random, aleatoria, no tenéis ningún horario y hay veces que nos habéis dejado semanas sin ver nada ¿Sabéis cuándo fue la última vez que entré aquí? Era 1 de Enero Era 1 de Enero tío Digamos que pasaron una serie de cosas y... No, 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 no tenemos perdón de Dios y lo sabes Madre mía, nos va a caer un castigo divino al final de esta serie No, ya mismo nos lo está cayendo, yo estoy sintiendo que alguien está lapidándome ahora mismo No me acuerdo que estaba haciendo, pero sí lo que voy a hacer ahora mismo Yo me voy a hacer 0-0, lo que pasa es que tengo que llegar Ya me voy a... te vas a decir Vale, he puesto el World Border súper lejos ¿Cuál es el plan con esto? Cuesta un montón encontrar ahogados Creemos que la razón principal de ello es la cercanía de las dos zonas de guardianes Así que vamos a expandir horizontes El plan no es irnos súper lejos y no volver a vernos en la vida Simplemente poder meternos en un océano y alejarnos de los guardianes A ver si así tenemos un poquito más de fortuna con esto Porque si no, conseguir el catalizador este va a ser imposible Ay Dios mío, no me acuerdo cómo salir de aquí ¿Qué pasa? ¿Estás en tu casa perdido? No, peor En la mía Estoy en mi lugar favorito del mundo Oh, qué bien, es verdad, no podía usar carbón Guay Es verdad, tío, no podía usar carbón Tengo que usar o charcoal Que vamos, ya sé que es un tipo de carbón, pero cuenta como válido O madera para quemar cosas, tío Soy muy triste Macho, estoy un poco perdido ahora mismo Ah, bien Ay Dios mío Perfecto Por mí, pierde todo lo que quieras Comentaros que este episodio nos vamos a dar un poquito de tregua Por el tema ese de que hace tiempo que no grabamos Y entonces pues tenemos que reflejar Exacto, este es un episodio Un poquitín, nada, un poquitín No penséis que esto vaya a ser una locura de tregua No, 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 un poquito Madre mía A ver, tengo que intentar acordarme por dónde se vuelve ¿Sabéis qué es lo más gracioso? ¿Qué? La cantidad de cosas que seguro que tenemos por ahí Y ahora no nos vamos a acordar de dónde las guardamos No sé, un depósito de diamantes Algo Buah Yo creo que no ha dejado ningún depósito de diamantes por ahí, creo A ver, yo creo que esto tiene que ser por aquí Por ahí arriba tiene que ser Aunque yo creo que subir no es buena idea Y bueno, no nos tengáis muy en cuenta cosas como Tenías este hándicap y ahora de repente pues se te ha olvidado Es normal Yo tengo apuntados dos Que tengo que fabricar todas las armaduras Y que no puedo usar koal Pero es posible que tenga uno más Que ahora mismo pues no sé No, no, no Creo que me faltaba entregar una cosa más Para poderte tirar otro hándicap Es verdad, que yo te maté ¡Ah! Maldito Oye, ¿dónde está el caballo? Yo te recuerdo que tengo el hándicap Desde antes puedo comer verdura O sea, nada de carne Y también tengo el hándicap de Tener que matar un número de mobs determinado Que a saber cómo lo llevo Creo que eran 25 de cada o algo así No sé Algo así era Y lo podías mirar en estadísticas No era el mismo número de todos, eh Tengo que apuntármelo Solamente cuando acabemos el episodio Lo que haga sea apuntarlo en el cuadernillo mágico Sí, vas a tener que pasarte Y ya sabes por dónde Pues de hecho Hacia ahí me estoy dirigiendo Pero está la cosa chunga Que por cierto Me voy a ir a mi canal ¿Tienes puesto por ahí Para controlar el tiempo? Eh No Vale, espera Lo pongo Va a ser un episodio un poquito más largo Pero bueno Hemos hecho esta introducción A los 30 minutos te aviso Vale Salvo que me pase como simulatio un protocol Y de repente me dé cuenta que vivo 50 Entonces ya Vale, tal luego Que vaya bien la cacería de ahogados Channel switched Ale Ay Dios Creo que del mundo me acuerdo Me acuerdo Pero hay cositas Por ejemplo Los escondites de mi base Hay algunos Que tendré que buscarlos un poquito Sé que deje uno con diamantes Y cosas así chulas Pero lo dicho Voy a tener que ir y buscar un poquito Mi inventario Vale Llevo protección 2 Y protección 3 No está mal Oh Tendría que haberme hecho unas pociones De respiración acuática Eh Porque si vamos a cazar ahogados Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo que no sé Es si me debe de quedar alguna en la base O tendré para hacer Es que ya estuvimos Ya estuvimos buscando ahogados Y no hubo forma Incluso me fui por las profundidades del mundo Y no No hubo mucha suerte Con el tema A ver Ya doy por hecho Que Sphinx va a encontrar mi base Más pronto que tarde Así que No voy a preocuparme en exceso Por ello Mientras tenga las cosas buenas Un poco bajo Buen recaudo y tal No debería Tener que preocuparme Muchísimo La de Wigness Con que lleve una es suficiente Visión nocturna Puedo llevar una de De estas de Envenenamiento Aunque en teoría Hoy no vamos a atacarnos Así que Este cofre es falso Creo Creo que en este cofre No tenía nada Correcto Aunque bueno Si encuentra el de arriba Encuentra el de abajo Ya sabéis Pero bueno En fin Ah Pa 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 ¿Dónde tenía yo Guardadas las cositas? Porque Creo que aquí fuera Tenía yo un cofre Vale No, ese no Si quito algo Que sea de arriba De hecho Ya que estoy aquí Hay algo que debería Haber hecho hace mucho Y está para eso Para que no se cuelen Ahí los objetos Charnes 3 Me la voy a llevar Porque la charnes 4 Que tengo Está muy en la mierda Y total Esta hace más daño Y ya estaría En principio Porque veo que no tengo Para hacerme La poción que me gustaría También tengo pendiente Ir a por el dragón Por cierto Tengo pendiente Ir a por él Lo único que me da Un poquito de Tengo mal presentimiento Con eso Dejémoslo ahí Tengo muy mal presentimiento Estoy mirando Un momento Por si Veía Sphinx O algo Que yo sé Que Es sospecha Que vivo Por aquí Desde que nos Encontramos Aquel día Que siento Que en cualquier Momento Va a estar En mi casa Vale Pues el plan Ya os he dicho Va a ser Ir a buscar más Ahogados A ver si esta vez Tenemos un poco De suerte Sospechoso No he matado Una vaca Sí, he matado Una oveja Sí, sí, sí Sí que he matado Una oveja Pues es raro Que no haya pillado La lana también Lana negra Vale Esa seguro Que no es mía Es posible Estupida por aquí En el último episodio Por lo que veo Antes de este parón Hiper largo Tiene toda la pinta Dada la cantidad De cosas que hay Vale Pues una de las cosas Que voy a hacer Es mientras Espero a ver Si sale algún Ahogado Ahí en alta mar Voy a ver Si pesco Algún Pez Globo ¿Por qué? ¿Por qué soy tan Sumamente retrasado? ¿Por qué soy tan Sumamente retrasado? Lo he tenido En el inventario Todo este rato Y ahora Ahora lo he visto Ahora lo he visto Y eso que estaba Visible en todo momento No es que estuviera Ahí escondidico No, 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 no Maldita sea, tío Ya sé lo que hice En el último episodio ¿Verdad? Lo pesqué Lo pesqué Precisamente Para hacer Lo que voy a hacer hoy Corran Buena Buena El grupo El grupo de pociones Que se haga La comida Dios Esto es Vía oveja ¿No? Vale Con 19 Debería ir bien No es por aquí Es un poquito más adelante ¿Cómo me gustaría Encontrar al menos El tridente? Al final Quedamos que No hace falta Este totalmente reparado Con un tridente Ya vale Porque además Sería la locura máxima Que tuviera que ser Un tridente Reparado a tope Viendo como está El tema Con los ahogados No sería Muy buena idea Poner un objetivo Tan complejo Como ese De hecho También debería Llevarme un pico nuevo Este está muy En la mierda Vale La lana afuera Y ¿Dónde debo De tener algo De arena? No sé Si tenía Alguna botellita Hecha Bueno Bueno mira Puedo hacer fácilmente Tengo una Pero obviamente Voy a hacer tres ¿Sabéis cuál es El problema De todo esto? Que para cuando vaya A salir de casa Va a ser de noche Y de noche Aparecen phantoms Por todas partes Para que no nos aburramos Y eso De hecho Están a puntito A puntito De salir Ya Dime Dime que tengo por aquí Dentro Nether ward Vale no Está dentro Está dentro Está dentro No te vayas muy lejos Caballete No te vayas muy lejos Que se está haciendo De noche Y todo está saliendo Rodado Vamos Está saliendo Rodadísimo No debería estar aquí En estos momentos Pero aquí me tenéis Quizás debería haberme ido Hacia el Nether Viendo como estaba El tema aquí Que me faltaban cosas Habría sido bastante mejor Porque estaría farmeando O intentando farmear Las cabezas de Wither Que quedamos que al final Con farmear una sería suficiente Pero el conseguir Esa cabeza Tampoco va a ser fácil Vale Un Pufferfish También creo que teníamos Algo de visión nocturna Correcto Así que vamos a poder Ver más o menos bien Bajo el agua Y necesitaría Uno de redstone Igual de aquí arriba Vale sí Tengo redstone Quiero que las pociones Estas sean muy largas Y que me dé Para intentar buscar bastante A todo esto Los Los fantasmas Estos Los phantoms Pueden llegar Bajo el agua Vale Está pues tan difícil Porque si no pueden Llegar bajo el agua Y tengo pociones De estas De respiración acuática Tampoco es mala idea Irnos hasta allí Tendremos un camino Un poquito peligroso En un inicio Pero bueno Dios Cantidad de mierda Que tengo en el inventario Ahora mismo Tengo dos de visión nocturna No debería llevar tantas Sinceramente No debería llevar tantas Aunque bueno En realidad Más que Podría dejar una de estas Porque llevo visión nocturna Suficiente Para utilizar 16 minutos Voy a llevarme alguna Algo más de hierrete Y haremos un pico nuevo Antes de salir Vale Pues Hora de irse No he ido nada Así que en teoría Está guay El asunto No le ha aparecido Phantoms Cosa extraña Igual han salido Todos a Sphinx hoy Os imagináis Ha pasado tanto tiempo Que incluso los phantoms Dicen Para qué voy a salir Ya ni se acuerdan De mi existencia Han pasado Todos estos meses Dormidos Y no ha pasado el tiempo En el mundo Venga va Al menos vamos a tener 20 minutitos De buscar Ahogados Lo único Que el hecho De que sea de noche No sé si va a ser Del todo un beneficio Para mí Por eso Que van a aparecer Mobs también Por aquí arriba De los normales Pero crucemos los dedos Porque ese océano Se abra luego Y solo hay océano No hay nada más Y si es tipo océano Mejor todavía Porque en Deep Ocean Ni siquiera había Tantas cuevas Bajo tierra Para que aparecieran Mobs Bueno Creo que no es la primera vez Que me caigo ahí Hostia Vale Vámonos Vámonos De aquí Pasaría por el monumento Pero en realidad Es tontería Tengo apuntado Lo que me falta Por hacer Y dos de las cosas Requieren Ahogados Si o si No queda otra Me está disparando Me están tirando Tidentes O ese ¿Me están tirando Tidentes? Ay No Estoy buqueado Encima de la Maldita barca No Wey No 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 Puedo morir aquí Pueden meterse Bajo el agua Pueden meterse Bajo el agua Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Oh Eso es súper injusto Eso es súper injusto ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Es posible? Que yo Que los phantom Pueden ir bajo el agua ¿Qué cojones? Ole No te acabo esto Maravilloso Pueden ir bajo el agua Tío Pero Pero ¿Qué me estás contando? Pero esos tíos no vuelan Eso Eso pensaba yo también O sea Digo Oh que bien No me ha salido Ningún phantom Pues mira Vamos a aprovechar Me voy a ir hasta el agua No ha aparecido Ningún phantom Hasta que me he metido Bajo el agua Y me ha aparecido Un tío o cliente Que me ha empezado a atacar En el momento En el cual En el cual Me he ido a bajar De la barca Me he quedado bugueado Encima No me podía mover Ah Eso había pasado Un montón de veces En ese momento Baladí En el que Me han empezado a atacar A saquísimo Con el tridente De las narices Que me estaba defendiendo Contra él Me tenía que curar Han empezado a caerme Phantoms encima Por todas partes Y he muerto No tenía nada que hacer Estaba bajo el agua Tío Ay Dios mío Ha sido como Hola Hello ¿Creías que no íbamos a aparecer? Dios Ha sido mi primera muerte aquí Y ha sido una muerte horrible Además que tenía Todas las de perder Era imposible sobrevivir Yo mira Yo estoy bastante Contento No he muerto No he estado cerca de morir He conseguido Algo bastante importante Así que Oye No si Está bien Yo Habría conseguido Igual un tridente No tenía posibilidades 100% Ni mucho menos Pero Dios tío Es que de repente Estaba en la barca Y empiezo a ver como Algo detrás mía Y digo Me están disparando flechas No tío Era tridente Maldito tridentero Y es bastante probable Que muera ahora otra vez Porque Tengo que ir a buscar mis cosas Es de noche Y seguro Seguro Que estarán los phantoms Otra vez En cuanto pise el agua Hombre Yo si quieres Si quieres Me dices donde es Voy Mato al del tridente Me quedo con el tridente Y te voy a recuperar tus cosas El señor del tridente Se ha despauneado seguro Hombre Me caches la mar Por cierto Una cosa Voy a confirmar Que es muy probable Que la teoría esa De que no había Ahogados Porque estaba petada La modcap Con los guardianes Es muy Muy probable Que sea cierta ¿Qué me vas a contar? Ya Si te ha matado Un tío Contridente ¿Qué me vas a contar? Joder Tío He estallado aquí He estallado aquí De mala manera Es que un chulazo Que por cierto Ya me ha apuntado Los objetivos Los cándicaps Que tenía Me estoy ahogando Están todas mis mierdas Por aquí Esparcidas Nada Todo bien Solo faltan Los fantasmas Estos otra vez ¡Rubo! Casi me pilla Un ahogado Mi cochi la mar ¿Sabes qué es lo guay? Que ahora las cosas flotan Y quieras que no Hombre Eso siempre ayuda ¡Pucha! Un mini ahogado ¡Rubo! Voy a matar a este tío Deja de pegar guantazo Vale Viendo que todo Está aquí arriba Ya Hostia Apenas se ven las cosas Tío Horrible espectáculo El que acabamos De ver hoy ¿Cuántas veces te he dicho Tornas que tengas cuidado Con los fantasmones Que nunca sabes Por dónde te pueden atacar? ¿Qué me vas a contar a mí? A ver tío Que no me ha aparecido ninguno Es que es así No me ha aparecido ninguno Hasta que me he bajado De la barca En cuanto me he bajado De la barca Me han caído Como 4 o 5 encima Y me han pegado Una paliza Maravilloso Que además Ya sabes Cómo aparece esta gente Esta gente aparece Directamente mordiéndote Se tiran en picado Y ya te apañarás Aparecen con la boquita abierta Tío Dolor La vida es dura Dolor Al menos Al menos he podido recuperar Mis cosas Mis mierdas Me he sorprendido Mirando mis estadísticas Porque no tenía ni puñetera idea Que me había cargado ya A dos Pikman No sé cuándo ni cómo Pero no Yo te lo diré Seguramente Cuando fuimos al Nether Que nos encontramos Y le pegaste a uno Ah es verdad Que les pegué a ver si te atacaban Y no te atacaron Sino que solamente me atacaron a mí Bueno sí Uno de ellos vino a por mí Pero estaba a tomar viento Me fui para otro lado Y ya está Tengo una duda Los ahogados Spawnean de día En teoría Spawnean En las zonas oscuras Y el único Requerimiento que tienen Es que estén muy oscuras Como si fuese de noche Y cuanto más abajo vas Más oscuro está Así que en teoría Deberían a pasar A ver tú Cuando buceas muy profundo ¿Qué ves? Nada Oscuridad No ves absolutamente nada Así que me imagino Que sí Pueden spawnear Por eso hay que buscar Un deep ocean Porque cuanto más profundo Más oscuro está La única vez Que tengo una potra De encontrarme un tío Con un tridente Y me aparecen los phantoms Para hacerme un ataque Y subir un ataque En kamikaze ahí Y matarme Malditos fantasmitas A mí me han liado Varias veces los fantasmas Aunque creo que no me han Igual si que me han matado Una vez un fantasma No me acuerdo No sé No sé Yo sé que no había muerto todavía Y esta muerte ha sido imposible De... ¿Qué pena? No haber estado cerca Para haberte matado yo A ver Es una cosa ¿Querás decir? ¿Qué pena no haber estado cerca Para recuperar mis mierdas? No, para haberte matado yo ¿Qué recuperar tu mierda? Yo te quería matar Pues verdad Sin... Sin un casco de estos De esos evacuáticos ¿Cómo se llama? ¿Afinidad acuática? Sí No se ve casi nada Aquí abajo ¿Sabes qué me han dado Una caña de pescar? Es maravilloso Buena Buah, esto está lleno de... Uy, una rabina ahí abajo En serio A ver Llamé a las profundidades Uy, que puede haber diamantitos Me esperaba más ahogados Me he encontrado dos aquí En plan Quiero subir Pero si subo más Hay luz Y entonces me da miedo Creo que voy a intentar pescar Otro pez lobo Aquí no hay ni mierda Voy para arriba Ay Que me ahogo Es que realmente Ahora mismo que tengo La respiración subacuática Debería moverme Ay, tiene respiración subacuática Claro, tío Que menos mal Te diré también Menos mal Que no me he puesto La respiración subacuática Cuando me han venido A atacar los phantoms Porque ya De hecho Es algo que he dicho Justo cuando Me iba para afuera Por la noche Dije Lo que no sé Si los phantoms Pueden ir bajo el agua Eh, sí Pueden ir bajo el agua Tate Pueden ir Pueden ir Y van No tienen problema Con ir bajo el agua No les da ningún miedo Como son fantasmas además Ni siquiera se ahogan Oye, compadre Ah, si sale Ustras, acabo de escribir Una forma de escaparte De los ahogados Y te van a matar ¿Cuál? Te subes encima de tu barca Y te van a perseguir ¿What? No No tiene mucho sentido Que hagan eso, eh Pues, sí, sí, sí Dejan de perseguirte Pero directamente Sí, está bastante cantado Que los guardianes Nos estaban afectando De la mobcap, eh Sí, sí De todas Ahora me acerco Que hay estructura de ahogados Y mínimo Dos o tres ahogados Spawnean siempre Eso estoy buscando yo Una estructura de ahogados Creo que ya hay una Lo malo es que por allá Había también guardianes Entonces Yo Te voy a decir una cosa Me he alejado bastante Y he sido alejarme Y empezarme a encontrar De esas de guardianes Pero Cada 50 bloques fácil Me he contado dos Madre Pues ya sabéis, chicos Si queréis Una así Con un montón de guardianes Apuntaos esta Apuntaos esta Porque aquí hay guardianes Aquí hay business Sí que es el tipo ocean Pero aquí no spawnean y listo Ay, me he puesto velocidad A copón Me he puesto velocidad sin querer Yo quería Visión nocturna Acornal vision Anda, mira Mieros perpetuos Voy a hacer mi base En este lugar Por allí también puedes Encontrarte Vale, aquí hemos estado Aquí hemos estado Aquí hemos estado Pues más me vale Alejarme de aquí Porque si estoy En una zona Que habíamos visitado Antes No me he alejado Suficiente Y seguro Que hay guardianes Casi la lío ¿Qué coordenadas estoy? Aún Tengo para alejarme Un montón Casi la lío Porque casi me meto En la boca del love Buena Es que aquí Hay gente Y hay que ¡Ah! Tío Estoy volviendo a casa Claro Sí, te cuido Con el tío del cliente Que disparan súper rápido Cabrón Me ha roto el barco Ya me podía Haber hecho a mí También ese favor Pero a mí No, a mí no me ha roto el barco A mí De repente Ha hecho Ha hecho Un Es que si me pongo A silbar aquí Al micrófono Lo mismo Se vuelve loco Y Han aparecido Un mogollón de tíos Y me han matado ¡No! ¿Qué? No me ha dado el tridente Oh, vaya Qué pena ¿Y dónde está mi barco? Se ha hundido Si se ha quedado dropeado Debería estar arriba Plotan las cosas ahora Es que le ha roto con el tridente Y el barco Ha desaparecido Oh, vaya Es que no Bribón Creo que ha sido por aquí Donde me han atacado antes Así que aquí Me lo voy a apuntar Como una zona De spawn De esta gente También puede ser Que haya tenido La potra potrera De que justo ha salido Un grupito Y había uno con tridente Pero bueno Qué grudo cabrón Que me ha metido Con el tridente Y no me ha tropeado Será cabrito Ay, Dios Qué existencia más triste Sí Buscar ahogados Por el mundo Se va a volver A hacer de noche Y verás tú La que se va a liar Porque no he traído Ni bloques También te digo una cosa Mientras no pises tierra Los fantasmas Nos spawnean ¿Y una M? A mí no me ha spawneado Ninguno A ver No te exagero Que a mí me han salido Los fantasmas Cuando estaba en el agua Tío Estaba en el agua No estaba en tierra En tierra No me ha salido ni uno Han esperado A que estuviera En una exposición vulnerable Para venir a por mí Y asesinarme cruelmente Curioso Cofre Me acabo de encontrar ¿Estoy viendo un zombie? ¿O es un abogado? Naufragio Pues interesante ¿Eso es un zombie O es un abogado? Uy Cofre Los fantasmas Solo los podías encontrar Matando abogados ¿Verdad? No podían aparecer En cofres evacuados Correcto ¿Qué pena? ¿Es que estoy viendo Es un spawner De zombies ¿O qué? ¿Qué imaginas? Un spawner de ahogados Es que hay un montón De zombies aquí Pero no veo nada Eso sí que estaría guay Tío Que hubiese spawner De ahogados Otro barco hundido Bueno, en fin Pues nada Estoy viendo aquí Un zombie en mi cara Pero no sé dónde está Como te decía Bueno, haría mucho Que hubiese spawner De ahogados En alguna de las ruinas Ya Estaría guay Pero no lo va a ir Dios 25 minutos Y lo único destacable De este episodio Es mi muerte Triste Yo conseguí Alguna cosa Que me hacía falta Oye, este barco Está hundido Pero está Ahí, ahí Yo estoy esperando Que salga de noche Para que Spawneara ahogados Digamos que Si los barcos Se pudieran usar así En minecraft Y navegar con barcos De este estilo No estaría nada mal El asunto Oye, también te diré Una cosa Como te spawneando Los ahogados Contidente Buena suerte Para matarlos Bajo el agua Es imposible A menos que los consigas Atar hasta la barca Y que no le peguen El golpetazo a la barca Lo malo es que Te disparan Desde bajo el agua Entonces Aunque tengas Un arco bueno Las flechas Cuando tocan el agua Ya Me Yo antes Que el que me ha salido Contidente Porque Me he escudado Y esperaba que A los tiempos muertos Se te disparo Y disparo Que si no Habría reventado la cara Tengo mucho miedo Ahora mismo Porque se está acercando La noche Rápidamente Y ya Ya he vivido esto una vez No quiero que vuelva a pasar Ah, yo miedo No tengo Lo que tengo es respetito Claro, no tienes miedo No tienes miedo Porque no sabes todavía Cómo es el tema Pero cuando lo vivas una vez Cuando lo vivas una vez Dirás Ojo, cuidado Que este business No me gusta ¿Qué es eso? Es una rabín ¿Podrías entrar? ¿Personaje? Vale Pues esta rabín He pasado Esto es cuando quieres Entrar por una puerta Y no hay forma Menudo la gasita Oye ¿Te has fijado En que debajo De las barcas Se pone verdín? No No me has fijado En ese detalle Pues mira una barca Debajo del agua A ver ¿Es verdad? Tiene como verdecillo Curioso Vale Estoy buscando Un sitio Donde poder pasar La noche Bajo el agua Me estoy pasando Pensar que si tuviese Una espada Con looting 3 Igual ya tendría Dos objetivos acabados Ya Pero el looting No va a ser tan fácil De conseguir Ya Hombre Pues tienes una espada De oro Y me estoy buscando Naufragios por todo Y yo en realidad No es eso lo que busco Con una espada de oro Es más fácil Que te salgan Encantamentos Towap Esto es justo Lo que yo quería Una zona de ahogados Gordas ¡Hostias! No way Drip Rest in peace Sí, sí, sí Pero Completamente Juppie Macho Me parece que alguien Se ha encontrado La marabunta De ahogados No, no La marabunta De ahogados ¿Qué? ¿Qué marabunta De ahogados Ni qué niño muerto? Me he encontrado Alancero mayor del reino Ah, que es un tío contidente Juppie Qué paliza me ha metido Pero te ha dado el tridente Eso es lo importante Espera que tengo problemas Ahora mismo estoy contigo Ahora mismo estoy contigo Ojalá me lo encuentre ahora Y lo pueda matar En verdad no Porque ya he dicho Que este episodio Te voy a dar tregua Ya es de noche Aquí técnicamente Ahora debería estar Spawneando ahogados Como si hubieran mañana Quiero Quiero meterme a cubierto Que está a punto de ser de noche No quiero problemas aquí Bajo el mar Bajo el mar Mira, un barco hundido Lo que pasa es que es difícil Ver las estructuras de ahogados Si están muy... No se confíe demasiado Usted, señor No se confíe demasiado Ya te he avisado, eh Y he sido muy buena persona Avisándote De lo que puede pasar Si te aparecen Los malditos phantoms Si me pasan los phantomas Moriré como un campeón A mí me han asesinado Cruelmente una vez Voy a esperar prudentemente Es que da igual Lo que espere, macho Si es que realmente Da igual lo que espere aquí Por mucho que espere En cuanto salga En cualquier momento Van a salirme Esto es así Unos es no Hay unos es no por aquí Encima va y no me da El tridente Yo me he cargado antes A uno con tridente Que me ha ametrallado Y... Ni flowers tampoco Machos, de verdad No hay ninguna estructura Ahogados en estas Isis Spikes No pienso acercarme A la superficie No, no ¿Es una estructura Ahogados? En realidad Si me atacaran Ahora ya estaría muerto ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Uy, Dios mío! ¡Es un ser conti-entro! Ida de pinza brutal, eh Ida de pinza brutal Yo he hecho esto Para hacerme Un escudo Y creo que me he hecho Otra cosa Directamente no he hecho nada Lo he puesto y lo he quitado No sé O he hecho ahí Las antorchas No tengo ni idea Macho Mi tridente Hostia, un creeper Ay, Dios mío Yo tengo flechas Bien Pensa que habría Un tridente clavado En el suelo ¿Te imaginas? Lo recoges y ya está Sería súper épico Que al romper esto Romperas el tridente Ay, pues sí he clavado Aquí en el suelo ¿Por qué no puedo llevármelo? ¿Por qué no? Tío, segundo ahogado Con tridente Y no me lo da Me siento estafado Por este juego ¡Uy, va! Que me estoy quemando Que me quemo, que me quemo Que me quemo He visto un ahogado ahí Lo menos que está muy en la superficie Yo no me quiero acercar tanto ahí Eh, la cacería del tridente Va a ser más complicado Que me pensaba Quiero recordar que tenía un 8% Así de drop Y me he cargado a dos Y no me han dado ninguno Un 8% es muy pequeño Esto me recuerda al 8% De las invocaciones de Fire Emblemero Aquí, aquí, aquí Vale, gracias Maravilloso 8% Ayúdame a no dar Que tenemos que volver Donde estaba lo de los ahogados A ver si tenemos suerte Aunque ya no sé Si quiero encontrarme otra vez Contidente Hostia, los señores Contidente son peligrosos De narices Muy peligrosos Una duda Aunque no tenga el tridente en la mano Claro, tú eres un ahogado Te podrías operar un tridente, ¿verdad? Sí, pero tienes un tanto por ciento Bajísimo A lo mejor un 1 o un 2% ¿Por qué no hay más estructuras De ahogados aquí? Estoy perdiendo la noche Tontamente Me mola un montón Cuando te encuentras con un Con un delfín Que te acompaña por ahí Hostia, ¿esto qué es? ¿Criar los osos polares o qué? Está petado, no entiendo Si es en algo interesante Pues aún Pero es que no dan nada Estos señores ¿Te das cuenta que en este episodio Creo yo que hemos cazado más ahogados Que en los 14 Bueno, los 13 anteriores Mejor dicho Eh, sí Pero sobre todo ahora has cazado tú Oye What is this? No estoy teniendo nada de suerte, eh Me alejo un poco A ver si Spawnea alguno Pero igual no me alejo lo suficiente Porque las estructuras Ahí es donde más posibilidades Tienen de aparecer Sí, técnicamente sí Eh, delfín ¡Delfín! El señor me va a contar Bueno, realmente ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no me interesa nada Lo que hay aquí dentro Me he encontrado Una estructura de ahogados Casi casi intacta Y no hay ni un solo ahogado Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí, eh O sea Sí, sí, sí Llevamos ya 33 minutazos Y bueno Estaba alargando por si aparecía algo O alguien Pero En la nocturnidad Sí En esta nocturnidad Total Me parece bien Pero no aparece nada Así que eso Espero que os haya gustado Y en el siguiente Espero no morir Y encontrar algo interesante Un tridente, por ejemplo O dos Y me das uno a mí No, no, no Qué demonios Ya te buscarán la vida Venga Hasta luego Adiós Y ya te buscarán la vida Y ya te buscarán la vida Y ya te buscarán la vida